No sé si quieren que les sanitizemos. Está en mi casa. ¿Acá? Sí. Vaya, perfecto, nos atreve a sanitizamos. Y ahorita vienen las bombas para abajo. Los habitantes de la comunidad Las Palmas de San Salvador fueron notificados que tenían que salir de sus casas. Pero no era por algo malo, todo lo contrario. Sus viviendas fueron sanitizadas para prevenir que el coronavirus se propague. Como municipalidad se está buscando sanitizar la mayor cantidad de comunidades, la mayor cantidad de áreas comunes, parques, plazas, viveros, a donde se concentraba mucha persona. Más de 1.500 viviendas de esta populosa zona fueron sanitizadas porque las autoridades saben perfectamente que el coronavirus no es un juego. La población está consciente y agradece la acción porque les permite darse cuenta que no están olvidados ante la emergencia. Mira, a mí me parece bien porque es tan constante a la salud de uno, ¿verdad? Y es bien para todos. Es magnífico. Hay que adelantarse al problema. Eso es lo mejor que podemos hacer. Esta iniciativa pretende llegar a todos los rincones de San Salvador. Para eso la comuna capitalina ha hecho importantes inversiones porque el objetivo es garantizar resultados positivos. Consiste en la aspersión de un líquido en todas las viviendas, en todas las fachadas, en todas las partes de afuera donde la gente hace contacto con las manos, a donde puede existir la propagación del virus. Esta sanitización solo es parte de una gran cantidad de acciones que está impulsando la municipalidad para proteger la salud de los salvadoreños ante el fantasma del coronavirus. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.